El Valle es en vos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en vos. Un nuevo giro tomó la investigación por el violento ataque sexual contra Dolanidia Galvez que la mantiene en cuidados intensivos del Hospital San José de Duga, lo cual le permite establecer a la Fiscalía que el esclarecimiento del hecho va por buen camino. Tenemos tres grandes hipótesis de las cuales hemos venido realizando actividades, las hipótesis se elaboran a partir de la información que tenemos de las primeras 36 horas y eso es lo único que yo le podría decir, vamos por buen camino, sí vamos por buen camino. Nuevos elementos han reunido los fiscales delegados a la línea de investigación. Hemos venido trabajando muy de la mano, no solamente con la familia sino también con los ciudadanos que de una u otra forma nos han entregado información. Y ahí muy seguramente lograremos tener un muy buen éxito en la investigación si todos nos unimos. La gobernadora del Valle que ha estado pendiente del caso a través de la Secretaría de Seguridad reiteró la recompensa. Nuestra gobernadora ha dispuesto 20 millones de recompensas a quienes nos ayuden a dar con el paradero de quien ha agredido de esta manera a Dora Lilia, porque muy pronto tenemos que lograr con el paradero del victimario. Gobierno del Valle y Fiscalía mantienen esfuerzos desde sus competencias para impulsar el proceso de este criminal hecho. La capital del Valle, el Cauca, se convertirá este 1 de diciembre en el epicentro de la pedagogía a la hora de consumir licores y cigarrillos. A través de la Feria de la Legalidad liderada por el gobierno departamental, la ciudadanía conocerá de primera mano diferentes estrategias para detectar si lo que está comprando sí cumple con las normas establecidas. Que vengan a esta Feria de la Legalidad para que se den cuenta cómo es que pueden identificar un aguardiente o un licor que es adulterado, que no es legal y que no debe de beberse. Eso lo vamos a conectar, en enero o febrero estamos trabajando para que haya una conexión directa entre si yo veo que es ilegal y poder denunciar inmediatamente a la policía. Ningún licor que se los venda más barato puede ser legal. Los ingresos del departamento se ven afectados anualmente en cerca de 5 mil millones de pesos por la distribución de licores ilegales que no están generando rentas al no pagar impuestos. La mayor preocupación es Cali por su amplia área, pero en general los municipios del departamento, los de Frontera Buenaventura hemos estado haciéndole un impacto más fuerte. La unidad de rentas del departamento junto con la policía fiscal y aduanera ha realizado diferentes operativos, lo que ha dejado numerosas aprehensiones. Para esta sociedad de Sembrina nosotros tenemos un fortalecimiento en el grupo operativo, estamos trabajando muy de la mano con la policía fiscal y aduanera. Hemos aprendido mercancías por 30 mil 672 millones de pesos, en lo que tiene que ver con licor se ha aprendido 28 mil 470 litros de licor y cajetillas de cigarrillos llevamos 190 mil 65. De igual manera en licor adulterado se han incautado 2 mil 398 botellas de licor adulterado. La Feria de la Legalidad se llevará a cabo este 1 de diciembre de 3 de la tarde a 7 de la noche en el Parque de las Orquídeas en Cali. Con el objetivo de la creación de condiciones legales especiales para el desarrollo y ejecución de procesos de producción de bienes y servicios para exportación con zonas especiales económicas dentro de los límites territoriales, la República de China tiene proyectado a Buenaventura, el departamento del Valle del Cauca como una cuna de competitividad comercial internacional. Es el desarrollo de nuestro puerto, es el desarrollo de nuestra infraestructura, pero especialmente es tomar experiencias de más de 3 mil zonas económicas de desarrollo que tiene hoy China con experiencias exitosas. Buenaventura y el departamento del Valle del Cauca cuentan con una posición geográfica muy estratégica para ambos países. Dentro de la expectativa que hay con esta alianza entre el gobierno departamental y el chino está el aprovechamiento de productos forestales y mineros, desarrollo de insumos biotecnológicos, fertilizantes, ensamblado de electrodomésticos, vehículos, maquinaria liviana, generación de energía renovable, maquilado de confecciones, procesamiento de alimentos cereales, entre otros. China tiene más de 3 mil zonas económicas especiales y todo el desarrollo de China, su piedra angular ha sido el desarrollo de estas zonas económicas especiales. Los chinos no son los únicos, hay otros países que han manifestado también interés y hay otros empresarios locales que también están manifestando interés. Así que este un poco es un pool de opciones que tiene el gobierno nacional y el gobierno territorial para escoger e implementar el proyecto. Con este proyecto el Puerto Buenaventura avanzarán exportaciones con una plataforma de contenedores terminales portuarios de alto impacto regional. Con un importante balance que superó todas las expectativas, el programa Escuelas Culturales de Paz de la Gobernación del Valle cierra este martes con un encuentro final de experiencias. La iniciativa benefició a niños, niñas y adolescentes del área urbana y rural de Cali que presentarán lo aprendido en este proceso. Teníamos una meta importante de poder llegar a 5 mil niños en el municipio de Cali y van más de 10 mil que están caracterizados, que han hecho parte de cada uno de estos procesos, de todas las actividades que son fundamentalmente aquellas que buscan poder transmitir en los niños y adolescentes de Cali todo eso que tiene que ver con su patrimonio cultural. El programa llegó a las 22 comunas de Cali y 15 corregimientos a través de tres nodos donde más de 200 monitores, promotores y metodólogos compartieron con los niños. Van a estar los niños que hicieron parte del proceso acompañados de sus promotores o creadores, van a estar los monitores, van a estar los metodólogos mostrando en un ejercicio que busca fundamentalmente que se puedan encontrar en todas esas manifestaciones del arte y de la cultura que ellos trabajaron. En 25 módulos habrá exposiciones de las experiencias y en la tarima principal se realizarán espectáculos en vivo como danza, canto y cocina tradicional. El Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle del Cauca